¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora sí! ¡Todos a bailar con la leyenda musical! ¡Somos bailados! ¡Fuera! Con las ganas que tengo de tu amor De tu boca yo tengo hasta el sabor Con las ganas que tengo de tu amor Ay, de tu boca yo tengo hasta el sabor Agüita el coco para matarlo a ser Agüita el coco yo tengo que beber Agüita el coco para matarlo a ser Agüita el coco yo tengo que beber Es la forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al pasar Es la forma que tienes de mirar Es el perfume que dejas al pasar Agüita el coco para matarlo a ser Agüita el coco yo tengo que beber Agüita el coco para matarlo a ser Agüita el coco yo tengo que beber Agüita el coco yo tengo que beber Agüita y coco Agüita y coco para matarle a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarle a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarle a ser Agüita y coco, yo tengo que beber Agüita y coco, para matarte el ser Agüita y coco, yo tengo que beber Agüita y coco Y vuelve, el amor sin parables De tu grupo, Guayabas Nueva Generación En ti son muñecas, tan lindas y tan bellas Tu boca, rama, na, 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 muñeca, doncella Eres el encanto, del mar que te besas Precioso capullo, muñeca, doncella Muñeca, doncella, muñeca, ven acá Invítame a tu baile del amor Que la naturaleza te informó Muñeca, eres linda, valviva del amor Muñeca, tu canto angelical Y tu rincotino musica Muñeca que te hizo tan solo para el mar Y vamos a ganar Y vamos a bailar Y vamos a bailar ¡Y como dice!